hola chicos y chicas que tal soy Rangas comentando este nuevo video de Bioshock 2 vamos a retomar la serie bueno, he conseguido digamos recuperar una partida guardada donde lo dejamos y vamos a continuar no me acuerdo de jugar para nada vale la única vale vale espero un momento es que no me acuerdo pasos vale aquí se cambia de arma por fin encontré a una de esas niñas, sola con ropa mugrienta me acerque a ella diciendo que era mi niña pero estaba engullendo la sangre de un cadáver no era ella me quedé mirando fijamente tambaleandome y entonces esa cosa ese monstruo acorazado que se llevo a Cindy salio de alguna parte y salto sobre mi chillando como un animal escapé pero y si Cindy se ha convertido en uno de esos bebedores de sangre he de encontrarla ahora más que nunca que te tocará joderte tío creo que por fin todos los niños se han quedado dormidos y ahora que esto está tan silencioso no puedo dormir estamos solas señora grabadora tú yo y 1959 me pregunto que nos traerá el año no que? que ha sido eso? ha pasado algo? se han apagado las luces niños quedaos en los sacos de dormir no va a pasar nada niños tranquilos niños no va a pasar nada espera un momento porque macho yo sigo sin aclararme vale 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 es a la x es que ya no me recordaba como con ahhh es que ya no no me corta ahhhh Hijo de puta que hijo de puta tio estoy muy oxidado no juego esto de das de la vida a ver qué hay por aquí comemos y bebemos como decía estoy muy oxidado hace mucho tiempo que no juego está para allá vamos a arrepiñar todo lo que veamos que nunca se sabe esto qué es hay una torreta, fíjateo con control remoto qué te pasa tío, que no puedes piratearla a cazar, payaso vamos a piratear esto como era ahí, ahí ya volvemos, ahí, ya es esto para curar nada más qué asco vamos a ver pirateamos aquí bien 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 perfecto vale cariño espérate he estado racionando las provisiones desde que el parque quedó aislado del resto de raptur tengo que mantenerme fuerte estoy atrapado en este taller rodeado de estos críos llorones que solo desean entrar quieren mi comida, mis armas todo pero tengo un plan voy a arreglar el submarino oxidado de la plataforma de mantenimiento y luego saldré por pies de este agujero que esos animales quieren raptur pues que se la queden vale, vamos a preparar porque va a hacer falta me da a mí que va a hacer mucha falta esto aquí otro aquí otro ahí dame un segundín cogido vendas y y otro aquí venga va vamos a cambiar a esta vamos a hacer un último golifeo y nada vale, tirale no te odio, delta en serio me preocupo por ti igual que por cualquier criatura sensible pero no puedo sacrificar a mí y los míos por un solo rebelde no te odio, no te odio, no te odio, no te odio va, 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 va que no lo hacemos no, 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 cambies coño ay, me estoy súper malco bien bien bien, chicos ya casi tenemos suficiente para conseguir el resto tendrás que encargarte de esa canija tiene que haber un conducto de ventilación de esos que tanto les gustan en el taller llévala allí nada, pela que manco que estoy, tío que manco que soy que soy que estoy de todo que asco a recargarlo todo vamos a rapinar lo que podamos vale y que parece si compramos algo a ver que tenemos aquí para comprar a comprar una poca munición así vamos bien así yo creo que ya y vámonos con lo que tenemos vale para allá que nada el rapiño siempre es bien aquí nos vemos acá vale si no cortas cortas en la superficie el científico invierte la potencia de su mente idea milagrosa y como es natural comienza a elevarse por el clima de sus compañeros pero los parásitos dicen que no hay que regular controlar y robar el descubrimiento el artista se esfuerza por convertir sus ideales en rey me da igual lo que diga yo voy a rapillar lo todo pero ya que estoy callado pero va tengo la voz un poco tomada ¡eh colega! ¡sí, vaya! ¡sí, vaya! ¡sí, vaya! ¡más! ¡bueno! parece que no no está mucho pero para mi de seguridad para mi de seguridad para si a casita nos vamos por aquí pero esto ¿qué es? ya está remoto vale no tiene que haber mucho más por aquí Tenenbaum te obligará a convertir a esa pequeñaja de nuevo en humana conseguirás justo suficiente Adam para nuestros propósitos y es probable que las otras niñas intenten compensarte pero Rapture es una ciudad de alto riesgo hijo y ella es un premio gordo solo tienes que estar dispuesto a llevártelo conseguirás más Adam de lo que vale un plásmido y el resto es la guinda del pastel piénsalo aquí abajo es tu vida o la suya no las voy a matar creo que ya lo dije pero no tengo pensado matarlas pobrecilla me da muy mal rollete me da muy mal rollete muy mucho perfecto cuando dan tanto la teada perfecto 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 vale mucho que están dando para abajo va a coger los dólares que siempre vienen bien eso no lo voy a dejar porque es vida tengo la sensación de que va a caer de que va a caer cosas chungas wow perfecto a ver el que tengo por aquí para llevarme nada que me interese vale una guita cámara super guay vale vale que sí que va a pasar vale perfecto voy borracho voy a cortar un momento el sonido y ahora vengo a parar vaya nuestro hombre de lata tenía un corazoncito aquí lo llamo obligación pero ya tienes suficiente Adam o casi ve a Hall of the Future y recombínate con incineración me sigue dando esto muy mal el rollo pero bueno para 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 arriba o no a lo mejor me ha hecho a mi la vista es un normal vale a ver ahí está por allí eso no nada aún vale perfecto vamos a ver por aquí me ha sonado que me he dejado vida pero bueno en una hostia recula 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 reculamos 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 vamos a parar dos botiquines y una ceroquilla munición antipersonal, vamos a ver cómo va esto vamos a ver con esto pues va muy bien la munición antipersonal eso también es cierto no tienes nada aquí hay algo, parece que tampoco munición más munición, guay vamos a seguir las de chica aquí que tenemos cola nos da ibis, tarta rellena hay algo más por aquí no, parece que no no puedo más ir para delante en la superficie tus padres construyeron una vida privada para ellos y para ti sí aprendieron a retorcer las mentiras de la iglesia y del gobierno leyéndose ambos del sistema por acá toca paránsitos dicen que no niño tiene un primer ya, ¿estás muerto? sí rematches Dinero, a ver que por aquí Una grabación igual Y tiene trabajo para mí, ¿verdad? Pregunto y me lanzo unos billetes de mil dólares Diciendo que este trabajo cambiará la historia Bueno, pues acabo de mejorar El daño de la metraladora Que a fin de cuentas siempre es bien Y cuanto más daño haga mejor A ver, aquí piratear Bien, bien Y bien Igual Perfecto Empecemos por aquí Abrimos Más munición Más patrón Automático Puerda No, no, lo vamos a volver a hacer bien, bien joder me los malo no me voy a gastar munición con los bichos bien bien no menos por aquí creo que había otro explota por aquí algo vamos a hacer los remaches vale, aquí hay un arma bien me he metido en perfecto va a quedar algo interesante vale aquí hay cosillas sé que estas instalaciones son vitales para la preservación del secreto de raptor pero verme transformado en esa pálida pesadilla realmente responden a eso los pequeños sin embargo hablé con un joven que salía del parque con sus padres preguntándole que si había aprendido alguna cosa aquí me dijo que sus obligaciones ya no le parecían tan malas mientras madre no lo enviase a la superficie no 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 Escucho, Peña, escucho. Vale, pues nada. Maldito, puedo pegar un chispazo, hacer que así. Vale. Que nada más. Puedo hacer así, me la puedo cargar. Vale, pero no dan... No dan nada. No dan nada. Bueno, pues mi día terminará cuando yo diga que haya terminado. Mira. Que mala espina me das, me están dando muchos botiquines. Hoy perdimos a otro de los protectores de la serie Alfa en las pruebas. Desapareció sin más en alguna parte fuera de los límites de la ciudad. Para estos hombres Rartour no tiene muros. Debemos encontrar un método para evitar el abandono de las sisters. De incineración. Y este. No lo voy a guardar. Por su reciente adquisición del plásmido incineración. Tomé está disfrutando de una romántica velada con una chica. Y a más que una chimenea encendida con un chasquido de dedos. ¿Habéis visto? Los lados. No está a hacerse... ¡Qué pollas! ¡Oh, una fiesta! ¡Pero se está aguando! ¡Karl necesita fuego para su cigarro y nadie puede ayudarle! Bien. Vale, guay. Victoria. La nube de tónico genético. Pirata cuidadoso. Con presión extra. No se va a poner la nube de tónico genético. Vale, luego es... Como que no puedo... No puedo llevar más. Pero es una putada, que lo sepáis. Pues aún... Vámonos de aquí al pie. ¡Qué marroquito! Me huele a enfrentamiento chungo chungo. Así que vamos a dejar el episodio de hoy aquí. Muchísimas gracias por verme. Le like filippo. ¡Guay! Te yn un matto a ver mi este video que os nos gustó deis like si no to nos gustó. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Gracias.